La familia Hernández-Balcázar es una familia jalisciense muy destacada en el medio futbolístico y que ha dejado huella en el balompí mexicano. Por eso hoy conoce, el día en el que Chicharito pudo hablarle de tú a su abuelo. Tomás Balcázar González nació en 1931 y debutó con el conjunto del Guadalajara en 1948. Jugó en la posición de delantero y siempre se caracterizó por ser un gran rematador. Su calidad lo llevó a formar parte de la selección mexicana que disputaría la Copa del Mundo en Suiza en 1954 y aquí es donde comienza la anécdota. A México le tocaría estar en el grupo A junto al conjunto de Brasil, Francia y Yugoslavia, tres potencias en aquel entonces. En el formato de aquella Copa del Mundo solo se jugaban dos partidos en la ronda de grupos. A México le tocó enfrentarse a Brasil con la que perdería de manera brutal por 5-0 y contra Francia con la que tendría un 3x2 con goles de José Lamadrid y Tomás Balcázar. Y aunque México quedó último lugar del grupo y sería mandado temprano a su casa, ese 19 de junio quedaría para siempre grabado por ese gol de Tomás Balcázar. Tomás Balcázar tendría un nieto, nada más y nada menos que Javier el Chicharito Hernández, al cual siempre le decía, solamente me podrás hablar de tú el día en el que le marques a Francia un gol en un mundial. Parecía que Tomás Balcázar sabía que el Chicharito sería un gran futbolista al atravesar a decirle esas palabras, que en broma o no, quedarían grabadas en el goleador histórico de la selección mexicana. El Chicharito debutó con la selección mexicana en septiembre de 2009 y en febrero de 2010 se estrenaría como goleador de México y llegaba a la cita mundialista de Sudáfrica 2010 como uno de los jugadores referentes. A México, como ya es costumbre, le tocó jugar en el grupo A, en el cual se encontraba el anfitrión Sudáfrica, Uruguay y una selección conocida para los Balcázar, la subcampeona del mundo, Francia. México jugó el partido de debut contra Sudáfrica, con la que empataba un gol, con gol de como no, el Kaiser Rafa Márquez. El 17 de junio de 2010, a 56 años del gol de Tomás en el segundo partido del mundial, el Chicharito llegaba a una cita con la historia, a la cual posiblemente nunca tendría una segunda oportunidad. México enfrentaba a Francia, un partido en el que ambas selecciones tendrían que ganar si querían seguir aspirando a algo. En un partido muy reñido no se hicieron daño, pero en el segundo tiempo, al minuto 60, tiran un balón bombeado con toda la intención para el Chicharito, quien queda mano a mano contra Hugo Loris, de que con una magistral técnica se va de guardameta y queda solo frente al arco. Muchas cosas pudieron pasar por la mente del Chicharito, como por ejemplo, a dónde meterla, cómo meterla o simplemente pensando en su festejo, pero seguramente lo único que pensó Chicharito en ese momento fue poder hablar con su abuelo de Tu. Finalmente, esa jugada que duró apenas 10 segundos, pero una eternidad mentalmente para los Balcázar, terminó dentro de la red. Lo único que recuerdo de aquel día es a un joven Javier Hernández festejando de la felicidad, por lo que significaba ese gol, ya que no solo era el pase de la segunda ronda o su primer gol en un mundial, sino que también era algo simbólico que le unía aún más con su abuelo. En aquel mundial nos fuimos a casa en el cuarto partido tras perder 3x1 con Argentina, pero para los aficionados del tricolor y para los Hernández Balcázar siempre estará esa anécdota allí, ya que las probabilidades de que ocurriera o vuelva a ocurrir en un futuro eran y son casi nulas. Y cuéntanos, ¿qué te pareció esta anécdota? Y aunque no me gusta meterme con la religión, esto para Chicharito no fue una coincidencia, sino una diocidencia. Espero hoy te haya gustado, no olvides darle like, suscribirte, compartir y unirte a nuestro grupo de Whatsapp, el link en la descripción. Postdata, Chriscom Home. Recuerda que en el fútbol como en la vida siempre están las alegrías. Yo soy Pasech y nos vemos en la próxima. Entonces su compañero Balcázar igualó a los equipos empatando justo 5 minutos antes del final. Chicharito, Chicharito, solo, no la pelle, Chicharito, no la pelle, no la pelle. ¡Gol! Chicharito, chicharito, no la pelle.